el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show estamos entrando a materia con el contenido de este que lo que hoy bueno un poquito complicado porque cuando uno le toma cariño a los compañeros de trabajo y uno recibe informaciones de que se avecinan cambios ya yo me acostumbré con sin filtro carrato vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a cambiar el día que no me comuniquen porque me van a cambiar no eso se va a acercar pero lo cierto es que en la aquí en el edificio rojo hay una situación santiago matí ha demostrado ser ultra ultra mega sensible pero también el ultra mega solidario hay que decirlo cuando alguien tiene una situación aquí el tipo está ahí para apoyarte gaby de sangles tiene una situación la cual estuvimos analizando acá y es con tamara martínez sucede que gaby tiene una participación diaria en el programa esto no es radio es la única que se ha mantenido de las bueno a parte de lisbeth en el segmento de él y david ella le mete mano la farándula cuando se intentó tocar el tema de ella de gabi con tamara y dijo no yo no quiero hablar de eso mis abogados me tienen prohibido hablar de eso eso se respeta bien pues qué pasó horas después que del programa nada más y nada menos que el programa que más escucha caro brito jessica en punto que es uno de los programas más entretenido para caro producido y que menos aburre la llamaron y gabi ahí ofrece unos detalles unos detalles con relación al caso ella dice que no habló ella sí habló ella dijo ahí que ella ella va a accionar está accionando en contra de tamara está procediendo legalmente en nombre de toda la mujer dominicana que no lo que le faltó fue decir la situación fue tal día y hasta la hora y entonces eso llenó a santiago de ira de ira y aprovechó la noche que se cuenta por la ciudad de nueva york en vez de disfrutar de fritos no se descargó en contra de gaby de sangre le dijo pon tu carta estos son de los retos yo no estoy ready para aguantar con tu carta y la pongo pero es que si tú pones un huevo tú tienes que estar ready para aguantarlo claro claro que es un huevo de avetruz y eso que ya es bien yo la quiero explica porque como que si tú tienes una plataforma que está brindando el apoyo está brindando todo no tan solo eso y mira donde en el programa de jessica o sea eso está mal por más que tú sumes restes multiplique divida de todo el resultado es que está mal además para más jessica tú lo escuchado alguna vez he ido oh pero no lo he escuchado ya tú sabes robert sandra sabe de ese tipo de huevo porque ese mismo huevo de gaby lo puso ella con wilson y porque es que yo siempre tengo que bailar colorín colorado en toda la mierda que tú sabes de ese tipo de huevo porque tú pusiste ese mismo huevo no fue así que yo lo puse claro que sí sandra no fue así el programa eso es ética pero mira lo que te voy a decir parte de la ética no si usted la protege en un programa vamos a evadir ese tema vamos a no tocarlo no es para que usted vaya pero es que es diferente es diferente porque yo con wilson yo si le di detalle yo con wilson yo hablé me entiende no fue en ningún momento que yo dije no voy a hablar aquí como ya lo dijo en su plataforma en esto no es radio que ya no iba a hablar en ningún momento yo dije donde wilson yo no voy a hablar más del tema y voy por otro programa eso yo no lo dije ella violó la ética y claro que sí claro que sí respeto para mí sí no sólo porque sea haya sido en el programa de jessica que para nadie es un secreto que tiene ciertas diferencias con santiago sino que si usted se limitó de hablar en el programa que le está pagando si usted se limita de hablar en el espacio que necesita ese rating entonces usted no tiene que ir a hablarlo a ningún otro espacio entonces claro que es una falta de ética robert eso eso no entonces una pregunta porque yo no entiendo tamara dice que sí que ya hay un cosa como de paz que fue lo que ella dice no no pero entonces una cosa que te parece eso candy de que la señorita gabi de sangles prefirió ofrecer declaraciones en exclusiva al programa jessica en punto ética ética ciencia que de manera rigurosa estudia y orienta las actuaciones del individuo que no sea verdad sonó creíble pero yo dije guau yo dije que guau estoy hablando si es pitufina yo se la doy de una vez como yo digo cuando pitufina la pega malísimo mal todas las que vayan a la entrevista a otro programa foque saca la toa saca la toa a mí me está llamando todo el mundo para entrevista y que yo le digo never in the world no tiene depósita metan todo esto se lo pongo nada o sea que tú te vendes si te dan dinero tú vas y lo haces pero en mi presencia y tú no sabes lo que yo voy a hablar ya yo lo que no tengo que poner el huevo que ponen no 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 señores yo tengo que de permiso espérate yuli si yo voy a un programa como en el caso de santiago lo que está diciendo que le preguntaron la información y ella no lo dijo muy mal hecho por hablar donde jéssica está muy mal hecho 100% y voy de acuerdo cualquier chica de aquí que lo haga también muy mal hecho porque donde tú tienes que que está on fire en el programa que tú estás y la plataforma que ella está en la plataforma que ella debió de hablar entonces estas mujeres se van a todos los programas incluyente yo no he ido tú me has visto en entrevista a mí tú me has visto en entrevista a mí mira esta mujer se va a buscar un lío conmigo tú no me has visto en entrevista y me ha llamado el pueblo cállese que usted ha dado entrevista me ha llamado el pueblo no me señales continúa candy Sandra ven continúa candy candy continúa candy está mirando para arriba o para abajo que está mal que está mal que la exhibición en una de las reuniones se habló de eso aquí la exhibición lo medio ustedes están en la plataforma más dura de aquí que todo el mundo quiere estar aquí entonces cuando usted vaya a otro programa piénse lo que usted va a decir para no verse en este lío que es que yo sé que esa gente lo pone nervioso para buscar ese rating piénse lo vaya con su pregunta predispuesta mal hecho y Santiago tú sabes quién es el malo tú sabes quién es el malo el de actívate porque es el que la mete al medio a ella porque hay una amistad que se yo porque él te llama primero y te pregunta no te llama así está de ti tú decirle yo no puedo hablarte en esa plataforma porque tú sabes que yo trabajo en otra plataforma no me llames entonces él no es malo porque él te llama y te pregunta mira te puedo llamar al medio a día ah pues lo va a arreglar la mala de ella entonces lo malo son los que le cogen la llamada y dan declaraciones que en su programa no la dan mira por defenderlo un poco ayer o antier alguien había emitido una opinión de mi persona como cosa rara y él me escribió por whatsapp mira te voy a llamar de tal programa para que tú lo primero es que a esa persona yo no le voy a responder nada que ver y me excusan y segundo no puedo por la plataforma primero es que qué es lo que joden tú esta gente de estos otros programas atrás de nosotras qué es lo que joden pero miren por ejemplo claro que es la que más tiempo tiene que ir sin filtro ahí va ya dársela caro si tengo que bajarle tengo que bajarle ahí va me encanta que tú me des papi me encanta como tú me la dan yo he llamado gente aquí al aire y le digo te voy a poner al aire te tengo al aire tiene derecho de decirme sí o no o sea yo sería incapaz di que dime no 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 dime te tengo al aire tal fulano porque hay una ética si Juan Carlos Jean Carlos lo hace así te dice te voy a llamar y te llama tú eres el que sabe claro claro por ejemplo antes de ayer yo llamé a un ex amigo llamado Vandy Camilo y lo llamé como a las ocho y media de la noche para darle una pelita de lengua ex amigo sí porque con el caso de David con el caso de David Jiménez parece ser que Vandy bien cortecito de Vandy que van a quedar mucho a propósito van a quedar mucho con los crepo hechos porque lo primero es que han publicado un nombre y el nombre de David es David Fernando Jiménez Gómez el nombre de David es David Fernando Jiménez Gómez y han publicado otro David tú entras a cualquier archivo y te coincide un nombre hay fotos hay evidencias hay casos hay documentos no ese nombre coincide y este es el caso y le dieron para adelante incluyendo medios como el diario libre que hay un resentido de nombre Severo Rivera maldito resentido que no le luce porque aunque sea resentido es un veterano del periodismo el nuevo diario no voy a hablar de eso porque hoy David va a hablar con Tony Dandrade a las 7 de la noche él dará su versión él dará su versión no estoy aquí apelando a la inocencia de nadie lo que estoy diciendo es que sea más una ligereza pues yo llamé al bandido de Obandi Camilo a título personal que se yo que Obandi tiene un medio yo sé que veo unas redes ay tengo a Robert Sánchez que me está llamando en línea digo en cual línea yo te estoy llamando a ti te estoy llamando a ti a tu celular que línea mira nos vemos ya afuera pero vamos a colocar lo que le dijo porque Gaby como que quiso decir que ella no ha hablado de eso para yo no quitarle ni ponerle vamos a escuchar con esa actitud de manera textual si ella se refirió al caso o no si eso no es referirse ustedes me dejan saber me gustaría saber tu posición tú aceptas algunas disculpas de Tamara Martínez corazón mira tú me conoces y la gente ha visto mi trabajo y mi comportamiento y mi forma de manejarme públicamente como dije eso yo lo voy a manejar de manera privada mis abogados están llevando todo eso yo si te fijas no he dicho nada públicamente ni me voy a referir a la situación tampoco voy a mencionar nombres de nadie para eso están profesionales trabajando eso yo sencillamente voy a actuar como actuaría cualquier persona ante esta circunstancia yo veo que han insistido con el contenido entonces yo sencillamente estoy trabajando haciendo lo que tengo que hacer sigo enfocada a mi nada me va a sacar de mi centro ni a quitarme mi paz yo sencillamente estoy haciendo lo que me corresponde y lo que tengo derecho a hacer aunque no ofreció detalles porque eso hay que decirlo ella si se refirió al caso óyeme pero los tordos de la rubia de toque de izquierda me tenían muy concentrado los tordos cuando había pestañas así como que un rato para que las pestañas vuelvan si se la pusieron uno la calibraron vamos para los tordos los tordos como pestañas yo casi lo es rosa lo dio todo eso fue lo que dijo Gaby en el programa de como se llama el programa Jessica en punto vamos a escuchar que dijo Santiago anoche en su en vivo en la ciudad de Nueva York complicidad con Martínez Brito que tú tienes que explicarme Martínez Brito tú bárbaro abusador no quisieran tocar el tema de la demanda con Tamara hoy en el Tone Radio di que no no hablaremos de ese tema y Brito secundando di que no porque la legalidad que la confidencialidad que el diablo y su hermano no tocan el tema adivinen doña Gaby que no ha pasado solo esta vez sino en diferentes ocasiones se siente muy cómoda llamando al mariconcito este viendo a los famosos en el programa Jessica en punto no 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 y se desplaya hablando de todos los temas que nunca quiere tocar en esto en el radio atención Gaby retiro mi maldito apoyo que te di que no te importa no te importa mi apoyo ni tampoco es importante de lo que es tu demanda autoconciliación con Tamara se me importa ya y si tú te quieres ir a trabajar para Jessica en punto vete para Jessica en punto porque se me importa porque entonces esto no es radio el programa tuyo una maldita ñoñería entonces el otro te llama pa' hablar que tú sabes que es pa' hablar y tú te desplaya y la que más da de declaraciones y la que más cómoda se siente hablando sean ustedes el jurado que yo casi no hablo tú sabes que a Gaby le pasó lo de Adonis que no dijo nada pero dijo todo ey 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 cuidado sí 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 y mira lo que pasa es que a veces uno no calcula las consecuencias que pueden traer nuestras palabras y también uno tiene que saber para quién labora Santiago es explosivo es sensible es muy celoso entonces cualquier cosa que tú entiendas que te pueda perjudicar es mejor callar aunque no entres en detalles ampliados porque cualquier palabrita te puede traer consecuencias te lo dice la voz de la experiencia cuando quitaron generación obvio a mí me llamó el pueblo me llamó el pueblo y nunca me atreví a dar ningún detalle porque entendía que no me correspondía una mujer vieja Robert una mujer vieja ya en esto ¿cuáles son esas? ¿cuáles? todas estas mujeres son viejas en esto o sea caer en el gancho es Gabi es Gabi es Gabi Gabi de sangre que voy a hablar que hablan con nombre caer en un gancho cualquiera de nosotras que ya tenemos un tiempo no es que uno sea enemigo de ninguna plataforma eso no pero ustedes saben donde laboran saben las diferencias que hay con ciertas hay que ya personas eso como que yo me vaya para un programa a darle número darle view cuando de este programa que yo estoy viviendo señores tiene que hablar y desahogarse todo todo es un problema puso un huevo de abetrú venga ya pero ya ya que la chancee claro que la tienes que chancear porque la he chanceado muchísima gente a ti que la chancee porque también a veces está pasando por una situación que es muy incómoda para ella creo que es la primera vez que se ve envuelta en una situación de una demanda por difamación entonces también Santiago chanceala dale el break tiene que chancearla pero ella también tiene que reconocer que ella lo hizo mal entonces a veces pero ella habló sí pero ella habló pero se notaba mira yo quiero mucho a Gabi yo también pero lo que está mal hecho está mal hecho pero se notaba se notaba que ella no no sintió culpabilidad o que se equivocó en ningún momento ella no pidió disculpas ni dijo que nada claro que no para nada bobo ah pues ella se quiere ir para Jessica punto Jessica y el en te lo tragaste el en te lo tragaste te lo comiste ah pues ella se quiere ir para Jessica punto Jessica punto ella se tomó el en Jessica no en la mitad ah Jessica en punto y sin tabú con Candy señores a propósito de que reconocido graba a todas las mujeres hoy casualmente llegué en mi guaguita y le dije tiene que grabarme pero yo estoy seguro yo dije les apuesto que los comentarios van a ser acogido pero estaba para el video no es de él no es de él pero lo subieron ahora mismo y ahí viene un comentario perdón pero pusieron una de que yo sabía todo sobre chiquito buscan vehículo grande ahora tú estás ligando en el vaso y en la copa una pregunta caro tú te has visto en casos similares por ejemplo con la máxima tú diste declaraciones exclusivas o tú preferiste hablar solamente sin filtro yo recuerdo como ahora porque te llamaron de más medios por lo general y también a lo foque yo le di la exclusiva a él me hizo una entrevista él me dijo mira yo quiero que tú me la exclusiva yo por supuesto claro que sí a quién más te la voy a dar además que también necesitaba que lo que se dijera ahí o sea lo que se hablara y se aclarara le llegara a mucha gente y qué mejor lugar que a lo foque radio show pero creo que sí un día me pasó que me llamaron una persona que laboró conmigo hace unos años atrás la aprecio mucho pero lamentablemente esa persona está en otro bando porque ahora trabajamos por bandos ¿verdad? y cuando tenemos amistades o tratos amenos con gente y estamos en diferentes bandos hay que tener un balance sí hay que tener un balance entonces recuerdo que me llamaron en un programa en vivo sin decírmelo yo pensaba que era una llamada de esa persona para cualquier otra cosa se lo cogí de una vez y me dice mira estás aquí esto y lo otro pero yo lo que hice fue no colgué para no ser como irrespetuosa y no verme como chicle pero yo manejé yo nadé en mis aguas tú 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 me salís tú tú y chao señores colgué ¿me entiendes? pero efectivamente hay gente como decía ¿quién era? Sandra que lo involucra a uno que te llama sin avisarte otros toman el trabajo de decirte mira te puedo llamar de tal programa para que tú y tú dices una vez no, no, no puedo incluso para ustedes en un programa tienen que poner sus puntos claros porque hay programas que por engancharse del sonido de esta plataforma te quieren poner en contra de la plataforma te ponen temas te ponen temas para que se te cae en gancho entonces usted tiene que dejar todo sumamente claro porque es feo que yo a mí me contraten de un programa y que yo me siente ahí a Decotillas Robert o a Chari o a Santiago es feo es una gran falta de ética el que me invita a mí para una entrevista y yo accedo a dársela y me quiere poner entre el espada y la pared como mucha gente como una plataforma que me invitó estos días que el debate era sobre el tema de David que gracias a Dios no fui yo me iba a parar y me iba a ir porque honestamente yo digo pero que gancho es sobre esto no, para nada una falta de respeto como le pasó a Caro con Michael también recientemente uno como talento tiene que tener mucho cuidado no voy para ningún lado ustedes los que tienen que ir ready cuando le pongan la pregunta que de aquí que ustedes comen es ready que tienen que ir que es lo que usted me está diciendo usted me está hablando de allí no, no, no vaya de ahí ruede ruévalo muévalo muévalo mi vida no es interesante ¿qué es lo que le pasa a esta típica? no, no a todas estamos todos preguntando lo que le pasa a casa ya llegó mi amor de gueta sayayín sí a ver su sayayín eh, mira me mandaron ahora otro comentario de lo desreconocido este tipo tiene 20 años en el medio y en eso que él anda ahora anda diablo, diablo diablo, diablo diablo Robert está Santiago ultra mega sensible también Santiago es celoso sin duda alguna sí, él es muy celoso con su talento yo lo viví en carne propia con mi entrada en de extremo y lo de Michael Miguel yo le decía mi amor le dije yo cuando lo vi en los pasillos antes de ahí me dije mi amor yo necesito que tú veas el video dos o tres veces más que yo sé mi amor lindo que tú tienes la capacidad para entender yo cuando me habló ese hombre de ti yo lo que traté fue de ignorar eso y responder la pregunta que me hizo al final en tema general no, que esto lo arreglamos pero él es celoso yo me di cuenta que es más que todo celoso con su talento sí, con su talento y tiene derecho hasta uno se siente bien y los talentos deberían también ser celosos con su jefe defenderlo porque esta es la única plataforma la única plataforma donde el público entiende y mucha gente aquí mismo dentro uno tiene que estar en contra de Santiago y darle a Santiago y mira que él es permisivo cuando uno no te ve acuerdo con él en algo él entiende y no comparte tu opinión pero debe haber un límite señores pero yo quisiera que un talento se ponga de creativo y le marche a Comedia jamás que se ponga de creativo porque es que por ejemplo es como dice Yulay a este loco sí hay que darle y nadie puede defenderlo no lo defiende sal y machaca a Comedia o no lo defienda nada más para que tú veas ya tú sabes punto mira Robert tú quieres que te diga algo de verdad hay muchos talentos de aquí que no defienden a Santiago no, no, no aquí hay talento que le asquea trabajar aquí y para qué están aquí ah bueno no me hagan hablar pero lo que pasa es que se ha creado trabaja aquí pero dije bueno yo no se ha creado una falsa que es decir a Santiago le gusta que lo enfrenten a Santiago le gusta que le llevan la contraria yo no creo que eso sea tan real porque muchos quienes han aplicado esta teoría lo han tenido de frente también entonces yo entiendo que eso a nadie le puede convenir un talento que tenga una diferencia directa con el jefe yo yo personalmente no tomaría la decisión de llevarla es que para mí no es que le gusta que lo enfrenten a él le gusta la gente que tenga su propia opinión que tenga su propia opinión que es en pantalones su postura y que yo la defiendo y que yo la defiendo todo lo que yo entiendo por X y por Y yo defiendo mi postura una cosa muy diferente es que yo me voy a poner de tú a tú a decirme de tú con Santiago es que el respeto como mucho talento es que está el peligro y la gente le encanta la confianza y la confianza da hasta yo Santiago mi amor y hago recogida una ecovita barre viejo como es es que tú sugieres que vote gente al pueblo que haga una reducción de personal pero tampoco así no que le bajen a los enfrentamientos que le bajen Gabi es buena Gabi es buena no pero no con Gabi con hasta aquí también a todo el mundo no pero tú sabes que Santiago si pudiese ser así como tú dices Sandra él bajara una línea bueno señores se acabó el tema de esto de ahora en adelante tú sabes con que yo siento también que se le falta mucho respeto Robert ha dicho mira en esta oportunidad yo no estoy de acuerdo con Santiago no me parece su opinión y su opinión hay que mantenerla porque uno también tiene que defender su verdad como ser humano hay cosas también porque mira por lo menos nosotros ninguno somos perfectos Santiago tampoco lo es pero dentro de los parámetros claro por supuesto pero entonces hay cosas que de pronto él no puede estar en lo correcto pero y por qué que no defienden su verdad con Gómez Díaz ni con la gente de Colorvisión ni con lo corripio con lo corripio nadie sácalo a todas Santiago sabes cuál es la diferencia tal vez entre el señor Gómez y Santiago que Santiago es jefe pero también es talento está involucrado o sea él también da opiniones responde y contesta Gómez Díaz no Gómez Díaz está en su oficina mira tú sabes que yo me yo los otros días digo yo aquí no me llamó mucho la atención y yo dije conchale porque no es primera vez que Gaby habla para ese programa que verdad no no es primera vez no es primera vez este niño Jan Carlos cada vez que él puede él la llama siempre con algo sí entonces yo me lo encontré raro porque dije conchale un día puede ser pero y no es primera vez que lo veo o es primera vez no no es primera vez ah tú no la has visto no ah ok no es primera vez que ella lo hace ya no lo ha visto Sandra no ya no lo ha visto Sandra en cuál emisora en cuál emisora que dan ese programa de Jessica en cuál emisora Jessica el punto sí Jessica el punto en cómo llamar la emisora la emisora sin que teniste diga nada cómo se llama la emisora cómo que no le diga nada no sé no es que yo no puedo decirte algo que yo no sé ah bien pero el dial el dial del emisora el dial qué es eso el dial cuál es el dial de esta emisora donde salimos nosotros qué el coño espera mírame a mí Sandra Sandra cuál es el dial de esta emisora el dial a ti te dicen Sandra cuál es el dial de esa emisora donde salen ustedes de CACU ajá cuál es el dial de aquí 104 puntos el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show